Se van a caer Tenemos prueba por punto junior varones 100 vueltas con 10 llegadas 6 caos Delonguevo Ese que es el uno Lado 6 caos 7 caos 7 caos 8 caos 3 caos 4 caos 4 caos 5 caos 5 caos 5 caos 5 caos 6 caos 6 caos 6 caos El video de Mario Jiménez, el nuevo espopulante, tenemos a Alejandro Soto. No veo a Alejandro Loera. Tendré un tiro para el montonante. No, no, no. No, no, no. No vayas a frenar con los pies. Vayas a romper la pista. Eso ahí. Eso ahí. No, no. No frenéis con los pies, por favor. Asistencia para el gremó, por eso, que se va al gremó, por eso. Recuerden que, allá en el Junior, el Junior a una mina le pasó un siente. ¡Ay, si le había salido una zapatilla! Saludos a Curanilaue, Nancy, saludos a Curanilaue, vamos a ver a Curanilaue, aquí también en esta categoría, ahí tenemos a uno, tenemos a Oreste, Oreste de Pichidegua, ahí ya tenemos a Oreste también para que lo puedan ir pronunciando. En el grupo, en el grupo. El próximo maquero está en la campana, me parece que fue el señor Antinado con el gobernador de la Asociación Celeste Santiago. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Excelente el dominio del corredor ahí! Estuvieron... ¡Oh, oh, oh! Estuvo ahí en la cuerda, estuvo en la cuerda. ¡No, la cuenta dos veces! No, se lo sacó, pero... Cristóbal Ramírez, cabeza de carrera. Cristóbal Ramírez, cabeza de carrera. Cuando restan seis giros para la segunda llegada. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Corredor de Goyayque. Corredor de Goyayque. Ahí va el corredor de Goyayque. Cuatro giros para la segunda llegada Cuatro giros para la segunda llegada Agradecemos a nuestros oficiadores Carnes Miró Bicicletas Cárdenas Pinturas Amanecer Y Grote de su Sport De nada Adolfo estamos aquí tratando de Llevar a ustedes lo que está sucediendo aquí en el Campeonato Nacional De la mejor manera posible Con muchos todavía detalles Pero que iremos corrigiendo Lentamente Si alguien de repente nos quiere dejar alguna sugerencia De transmisión, algún implemento que necesitemos Para poder tener una transmisión más estable Y debido a que aquí estamos a pulso haciendo esta transmisión Por lo tanto a veces me canso y empiezo a gritar la cámara Así que le agradeceremos a todos los que nos puedan aportar Para tener una mejor transmisión Vamos por el segundo sprint Tenemos Alejandro Soto Igual es nuestra sindacidad Y el segundo sprint Más hermoso Más hermosa Marta Sin comentario, Hugo, sin comentario. Y entre compañeros, y entre compañeros de Melikuyu fue una acción ahí bastante riesgosa, recordemos para la gente que no lo sabe, la mayoría de quienes están viendo lo saben, pero aquí tenemos bicicletas con pedal fijo, sin freno, sin freno manual, por lo tanto, cualquier movimiento de repente cuesta mucho reaccionar y va a depender mucho de la habilidad del corredor, cómo se pueda sortear ese obstáculo o la caída o lo que ocurra adelante. Así es que, es muy lindo la prueba en pista, los mayores logros o la mayor cantidad de medallas de Chile han sido a través de este ciclismo en pista, desde generaciones y generaciones, de las de Julio León, Julio Andovera, Miguel Droguer, Sol Feliste, Richard Torme, Don Suñoz Quinto, vienen a nombrar a todos esos corredores que hoy día los corredores en la actualidad de repente ni saben quiénes son, pero finalmente son parte de nuestra historia de Chile, del ciclismo, y son personas que le dieron mucho al país y que no es malo a veces fijarse o averiguar sobre la historia de ellos porque, como lo he dicho siempre, estamos más cerca de lo que ellos lograron, de lo que se ve en el Tour de Francia, que no es que no debamos pensar en llegar allá, pero hay que ir pianoteando. Tenemos mucha historia para que estos corredores puedan saber y conocer con respecto a los logros de nuestros personajes chilenos, no tan solo para los corredores jóvenes, la historia del ciclismo no parte con Melín Sepúlveda, no parte con el ciclismo, Arturo León, Fernando Vera, Richard Torme, Miguel Droguer, Manuel Aravena, ahí vemos a Alejandro Soto jugando sin la nueva llegada. Tenemos también dos corredores que les podría mencionar, Sergio Aliste, el Víctor Colombo Caro, el Chico Caro como le decían, Carlos Cachilneira, Roberto Muñoz, Peter Torme, hay una lista grande de corredores, Alfredo Mazané, Juana Acuña, Iván Enrique, Oscar Ortiz, Carlos Hidalgo, y así podríamos seguir nombrando muchos, muchos personajes y creo que sería muy importante empezar a revivir de a poco la historia, invitar a estas personas que también a veces nos puedan acompañar en las carreras, que se puedan acercar a los niños, que les puedan dar un consejo desde su mirada, porque hoy día creo que lo que falta un poco son referentes para nuestros deportistas, para poder desarrollar de mejor manera el deporte del ciclismo, que es un deporte muy, muy hermoso, como dice Mario Sábato, el deporte más lindo del mundo, dicho por los propios ciclistas. Alejandro Soto con 12 puntos, Wilson Antinado con 8 puntos, cuando ya van disputadas tres espringos, vamos a cinco giros del cuarto espringos. ... 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Marcel Tener después de la sprint, a veces el grupo se derribe un poco, así que a seguir ahí intentando dar alcance. Estuvo bastante fino. ¡Ay, ay, ay, ay! El gol de Benipulli, Curicó, Curamilaue, y Martel sigue... Hasta el momento, 32 puntos para Alejandro Soto, 31 puntos para Mario Jiménez, y Marcel Tener adjudicándose los 5 puntos, y a la espera a ver si se logra tener el giro de ventaja. Ya después del sprint, a veces viene la calma, así que hay que seguir con paciencia, intentando alcanzar. Y ahora tiene la opción, ahora tiene la opción Marcel, el grupo está un poco dormido, y aquí lo está logrando. Logró obtener el giro de ventaja. 20 puntos, 20 puntos para Marcel Tener, más los 5 puntos que obtuvo en la llegada. 20 puntos, 20 puntos, 20 puntos, 20 puntos que tenía anteriormente, pero sigue encabezando la prueba, Alejandro Soto, con 32 puntos, y Mario Jiménez con 31 puntos. Nuevamente, el tocó observador es como cabeza de carrera. ¡Cabeza de carrera! Alejandro Soto, con Mario Jiménez, y Benjamín Díaz. Alejandro Soto. ¿Va? Cuando restan 25, giro por el final. Tiene de reaccionar Marcel Tener, tiene de reaccionar Marcel Tener. Ahora, ojo, hay un punto que me parece que no lo están considerando en la llegada de Marcel Tener. Podría tener 26 puntos según mi atención. En el gato, el Wilson de Lugado, con 8 puntos. A ver, Marcel Tener. Se hace nuevamente en el sprint que hizo en 2 ocasiones. Se logra dar alcance a estos curreras escapados. Vamos a ver si Mario Jiménez logra descontar algunos puntos a Alejandro Soto. Un punto lo separan del primer lugar. Alejandro Soto con 32 puntos y Mario Jiménez con 31 puntos. El segundo, Benjamín Díaz, marcha con un nuevo puntaje, 6-7 puntos al parecer. Aquí viene la campana. Mario Jiménez no puede perder ese lugar. Tiene que disputar ese lugar. Eso, muy bien Mario, muy bien Mario. Viene la disputa. El corredor que gana este sprint va a quedar en el primer lugar para la clasificación. Mario Jiménez se adjudica este sprint y queda con 36 puntos versus 35 puntos de Alejandro Soto. 36 puntos para Mario Jiménez y 35 puntos para Alejandro Soto. Cuando restan dos sprints. Dos sprints para el final. Recordamos que con 25 puntos marcha Marcel Tene. Así que vamos a ver cuál será ese enlace quedando dos sprints. Recordamos que queda un sprint con puntaje normal y el último sprint con puntaje doble. En este momento, cabeza de carrera, Cristóbal Ramírez, Nicolás León, Alejandro Soto y Mario Jiménez. Tenemos la reacción de Wilson Antinao, de Temuco, quien logra enganchar con los cuatro cuadros de cabeza. Por este cortez queda ahí en sexto lugar en medio del grupo. Benjamín Díaz tirando al grupo. Aún no reacciona Marcel Tene. Guardas Don Gantos, armoso de Hugo Cor生 por este cortez. Ya ahí el padre con ocho puntos, Wilson Antinao con Nicolás Díaz. Restan seis giros para la penúltima llegada, seis giros para la penúltima jugada, Cristóbal Ramírez, Nicolás León, Alejandro Soto, Mario Jiménez e Wilson Antinao. Recordamos, 36 puntos para Mario Jiménez, 35 puntos para Alejandro Soto, 25 puntos para Marcel Tene, 8 puntos para Wilson Antinado, quien marcha en este grupo de estapados, pero de obtener los dos primeros lugares en los dos acrimientos que continúan, aún así no le alcanzaría para quedarse con la medalla de bronce. Hasta el momento de no obtener un giro de ventaja a estos corredores, estaría en tercera posición consolidado Marcel Tene y quedaría la disputa del primer y segundo lugar entre Alejandro Soto y Mario Jiménez. Restan cuatro giros para la penúltima llegada. Medio velódromo de ventaja es lo que tienen los cinco corredores escapados. Wilson Antinado, Estobal Ramírez, Nicolás León, Alejandro Soto y Mario Jiménez. El paso por meta restarán dos giros para el final, perdón, dos giros para la novena llegada. La próxima quiera campana. Vamos a ver Marcelo ahora intenta reaccionar y dar alcance a estos corredores. La disputa está entre esos dos corredores. El segundo y tercer lugar de la imagen. Campana, vamos a ver Nicolás León lanzando el fin para Alejandro Soto. Mario Jiménez ahí defendiéndose en su tienda y mola. Alejandro Soto se adjudica los cinco puntos, por lo tanto tiene 40 puntos y Mario Jiménez queda con 39 puntos. Un punto los ha ido diferenciando entre estos dos corredores. Recordemos que el último sprint es puntaje doble. Así que aquí, ¿cuál sería la estrategia importante? Si a lo mejor Alejandro Soto dejara ir una escapada, en donde se perdieran los puntos. O si está con piernas, como decimos, para poder disfrutar ese sprint. No podría perder ante Mario Jiménez porque cualquiera de los dos que llegue delante del otro se aplicará esta prueba por puntos junior varones. Restan ocho puntos. Perdón, restan ocho giros en el paso por meta. Restan ocho giros. Siete giros ahora en el paso por meta. Siete giros. Los corredores deberían ir clasificando. Ya no hay nadie que les vaya a quitar el lugar que ellos tienen. Por lo tanto es importante poder dosificar. Tomárselo, no con calma, pero no gastando más de lo que corresponde para tener todas las fuerzas para el último sprint. Tenemos a Mario Jiménez ahora en cabeza. Alejandro Soto, siendo una fuerza más grande. Ahí vemos como a Mario Jiménez le da la opción de que Mario Jiménez ingrese en esa ubicación. Restan cinco giros para el final. Cinco giros para el final. Vamos a ver cómo se definirá esta llegada y quién se quedará con los 10 puntos 6, 4 y 2 en disputa. Paso por meta, restarán cuatro giros. Medio velódromo llevan al grupo de cabeza. Ojalá que no saquen el giro para que no se pierda la opción del último sprint. Restan. Sí, pero al sacar el giro quedan mucho entre medio, entonces se pierde la punta. Entonces, no, yo creo que ya no le alcanza. Pero van gastando más de la cuenta, van gastando más de la cuenta y están consolidados. Deberían ahí guardar un poquitito de piernas para el sprint final. Atento a los fanáticos de, a los seguidores de Mario Jiménez y de Alejandro Soto. Dos giros, un punto los separa, 40 puntos para Alejandro Soto y 39 puntos para Mario Jiménez. Vemos el sprint para el sprint para el sprint. Para el sprint intenta responder a Alejandro Soto. Alejandro Soto separa los peales. Al parecer se está consolidando con este último sprint. Y lo que lo va a consolidar como el ganador de la medalla de oro fue 50 puntos para Alejandro Soto. 50 puntos para Alejandro Soto. 45 puntos para Mario Jiménez. Y el tercer lugar, extrofeccionalmente, para Marcel Teneb. Aquí vienen los corredores. El aplauso del público para estos dos corredores que brindaron un lindo espectáculo en esta prueba por puntos junior varones. Entonces, ratifico que con 50 puntos Alejandro Soto. Con 45 puntos Mario Jiménez. Y con 25 puntos debería estar en tercera posición Marcel Teneb de Melipulli, Puerto Montt. Vamos a terminar esta transmisión y vamos a estar a la espera de las últimas pruebas de la jornada del día de hoy.